El final se acercaría Lo esperaré, seré una vez Pero si no ha sido así Te lo diré sinceramente Vivir en la inensidad Si no lo sé, jamás volverás Tuve, sin descansar A mi manera Jamás sufrió un amor Que para mí, fuera importante Por ser, toda la flor Y lo mejor, que cada instante Fui aquí y disfruté Unos sin más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Quizás Desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé Que bien me fui Y que aprendé Seré como era Y así Y así Logro vivir A mi manera Sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera A mi manera Para Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Un aplauso fuerte para ustedes Felicidades